Durante dos días, el Consejo de la Persona Joven, el Viceministerio de Cultura y el Museo Nacional están dando seguimiento al trabajo con jóvenes de las comunidades del Delta Aldiquís y darán inicio con las comunidades indígenas también de la zona. Las actividades comenzaron este viernes con un taller de sensibilización a jóvenes de Rey Curré y Boruca, quienes recibieron una visita guiada por el sitio arqueológico Finca 6. Para el sábado 26 de octubre, a partir de las 9 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, se continuará el trabajo en la UNED, esta vez como parte del seguimiento al taller que se llevó a cabo el pasado 5 de agosto en el Salón del Senecop. Todas estas acciones se enmarcan en proyecto de declaratoria a los sitios con esferas de piedra, como Patrimonio de la Humanidad ante la UNESCO, que impulsa el Museo Nacional y el Ministerio de Cultura.